Bueno, estamos con Florencia y Celeste de la escuela municipal de volei, ¿cómo andan? Muy bien, re bien. Bien, bien, ganamos un partido y el otro lo perdimos, pero estuvimos ahí nomás. Estuvo ahí nomás. Sí, sí, peleado, peleado. ¿Qué le faltó para ganar? Que me saquen antes. ¿Contra quién jugaron? Contra Patronato y Rowin. Y Rowin, ¿y ahora contra quién tienen que jugar? Contra Echagüe, a las dos. Contra Echagüe, muy bien. ¿Cómo anda Flor? Sí, más o menos porque estoy lesionada y no puedo jugar. ¿Cómo estás lesionada? No pudiste jugar hoy. ¿Qué te anda pasando? Me gincé el tobillo y hasta junio no vuelvo. Ah, bueno, pero ya con ganas de volver, ¿no? Sí, obvio. ¿Qué le dice el técnico? ¿Qué le dice el profe? ¿En qué sentido? Antes de salir a la cancha, cuestiones técnicas, ¿en qué hace hincapié el profe? Que nos concentremos en la recepción y que el saque pase. Y que no nos dé los que escaman dentro de la cancha. ¿Cuánto suma la cuestión de la cabeza? Estar bien de la cabeza. Sí, sí. Suma mucho, ¿no? Sí. ¿Cuándo se pierde un punto, qué se hace? Depende cómo lo perdés. Nada, sí, te saca de la cabeza a perder un punto. Más, sí, es tu culpa. Contame algo del grupo. ¿Cómo se llaman ustedes? Se ve que se ríen, charlan. Un buen grupo, ¿no? Sí, sí, nos llevamos bien entre todas. Sí, obvio, somos todas amigas y ni un problema. ¿Hace cuánto que juegan al volei, Flor? A ver. Hace como cinco años, por ahí. Sí, del 2018. Muy bien. ¿El rival más difícil? Diamantino y Armando. Diamantino. Ajá, muy bien. ¿Y qué más les gustó de jugar al volei? Los torneos. ¿Los torneos? Los nacionales. Ajá, los nacionales. ¿A dónde han ido a jugar? A Santa Fe, Valle María. A todos lados fuimos, hasta Uñón. Muy bien. ¿Y me pueden contar alguna anécdota o algo que les haya pasado? Sí, cuando fuimos a un nacional cuando éramos más chiquitas y un loco eructó mi nombre. ¿En serio? ¿A dónde fue eso? En Unión. ¿En Santa Fe? Sí, sí. Bueno. ¿Y vos, Flor? Contame algo. A ver, una de estas lesiones. Cuando me quedé la rodilla y me desmayé la cancha. ¿Que desmayaste la cancha? ¿Dónde fue eso? Ahí. Ahí en 2021. ¿Y cómo fue esa situación? Y quise defender y giré mal y se me estiraron los ligamentos de la rodilla. No, te la puedo creer. Y todas se empezaron a reír. No, terrible, terrible. ¿A qué colegio van? A la bautista. Ajá, ¿y usted? A la católica. ¿A qué año? Quinto. Cuarto. ¿Cómo le va con las materias? ¿Materia favorita? Re bien. ¿Cuál? Ah, materia favorita. ¿Materia favorita? Matemática. Matemática. Matemática también. Muy bien. Un saludo para las compañeras que nos salieron hoy. Un saludo para mis compañeras. Yo también, yo también. Adiós. Flavio. No, ya no, ya no. CC por Antarctica Films Argentina